Dime lo que te está pasando Que ya no eres la misma Que ya no eres igual Dime lo que te está pasando Que ha cambiado tu estilo Que ha cambiado tu forma de hablar Dime lo que te está pasando A donde están esos besos A donde está esa forma de amar Dime lo que te está pasando Me decías te quiero Y ahora ya no me suele ni hablar Dile Señor que la quiero Que yo ya no puedo vivir sin su amor Que me he quedado atrapado en el tiempo Dejándome solo sin cariño y amor Dile Señor que la quiero Que yo ya no puedo vivir sin su amor Que me he quedado atrapado en el tiempo Dejándome solo sin cariño y amor Dime que ha podido pasarte Para que cambies tanto Dime como has podido olvidar Todos aquellos momentos Todos aquellos momentos Todos aquellos besos Las promesas de amor de verdad Dime lo que te está pasando Que tus ojos no tienen Ese brillo de amor al mirar Dímelo porque estoy muriendo Y si no vuelves pronto Mi corazón no resistirá Dile Señor que la quiero Que yo ya no puedo vivir sin su amor Que me he quedado atrapado en el tiempo Dejándome solo sin cariño y amor Dile Señor que la quiero Que yo ya no puedo vivir sin su amor Que me he quedado atrapado en el tiempo Dejándome solo sin cariño y amor Dile Señor que la quiero Que yo ya no puedo vivir sin su amor Que me he quedado atrapado en el tiempo Dejándome solo sin cariño y amor Dile Señor que la quiero Que yo ya no puedo vivir sin su amor Que me he quedado atrapado en el tiempo Dejándome solo sin cariño y amor Dile Señor que la quiero Que yo ya no puedo vivir sin su amor Que me he quedado atrapado en el tiempo Dejándome solo sin cariño y amor Dile Señor que la quiero Que yo ya no puedo vivir sin su amor Que me he quedado atrapado en el tiempo Dejándome solo sin cariño y amor